No importa cuánto corramos, el progreso siempre está allí. Al mirar hacia adelante, el progreso nos marca el camino, llevándonos más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. Conducir es nuestra pasión, nuestro objetivo siempre será el mismo, innovar para que puedas disfrutar siempre que quieras conducir. Asesorarte en lo que podría ser tu herramienta de trabajo, tu futuro. Trabajamos con vehículos cero kilómetros como Photon, Kimbo, Kinglong, Suist, Keiton, G2, Ticking, además de Kama, Golden Drago, Food Day y Ford Land. Oficina Central, Avenida del Ejército, entre Tarna y Tarapacá, Aceranorte. Contactos al 627-63061, WAL 675-56880. Distribuidora Autospeed, logrando tus metas.